Y muy buenas gente de YouTube, acá estamos con un tutorial que no sé si me apetecía hacerlo, que era sobre el Sony Vegas Pro 12, o creo que sirve para cualquier versión. Este tutorial va a ser básicamente sobre, como dice el título, de cómo quitar los bordes negros en tus videos, ya que hay programas de grabación, que grabas tu gameplay o grabas cualquier tipo de archivo. Y quedan unos bordes negros, puede ser en la parte izquierda y derecha, ambas partes, o puede ser en la parte superior e inferior. Este es un tutorial bastante simple, lo que debemos hacer es, vamos a introducir un video, acá en mi caso voy a introducir un video de Halo 2, ya que pues, acá me graba, me quedan acá los bordes negros, y es más fácil para explicar. Pues bueno, existen dos maneras de eliminar este, estas bandas negras o bordes, no sé cómo lo tomarán ustedes. Vamos a cancelar esto, que la verdad no, solamente quiero mostrarles cómo se hace este tutorial así de simple. Lo primero que vamos a hacer es darnos acá, situarnos donde tenemos el video, darle doble clic en propiedades. Una vez que le hayamos dado en propiedades, tenemos que darle, mantener relación de aspecto. Bueno, para lo mismo, le damos el, de la, quitamos esa, esa opción o la, o la chuleamos la verdad, no, no sé. No, la quitamos, la quitamos, la quitamos el chulito. Y listo, ya una vez que estamos aquí, le podemos dar aquí, lo que sería, este cuadradito que está en el video. Y una vez que tengamos situado aquí, podemos, ya, este cosito lo podemos, tienes que saber, tener esto igualito. Solo solamente tener este para que sea más fácil cuadrar esto. Ya una vez que estemos aquí, ya pues, lo podemos cuadrar a nuestro gusto si queremos en toda la imagen completa, pues ya lo tendremos. Y listo, y para, para verificar que, que quede así, pues, ahorita va a renderizar un pedacito cortico. Y la otra forma que también tenemos es, vamos a restablecer todo. La otra forma que tenemos para hacer este, quitar los bordes negros, sería darle aquí, en este cuadradito que aparece a mano izquierda. Muy bien, una vez que estemos situados en esta interfaz, lo único que tenemos que hacer es, depende de si los bordes están acá, acá, bloquearemos la, la X o la Y. En mi caso creo que la, no sé cuál será, creo que la X es el de, X es el de, el de los lados, o sea, como se dice, no es, es como base. Cambio de la Y es, es como que la altura, si no, no recuerdo muy bien, así que pues, tendremos que palomear, depende de nuestro caso. O si debemos, digamos, acá abajo también está ahí acá, solamente esta opción la marcaremos, y ya podremos correr el, nuestro video, como queramos. Una nota importante, que, si la hacemos aquí, digamos, si modificamos esto, o sea, vamos a modificar toda la pista que tengamos, a cualquier clase de video, a imagen que tengamos acá en esta pista. Va a quedar con este, con este tamaño, así, mira, lo vamos a, lo vamos a comprobar. Metemos acá otro video, y listo, una vez que tengamos el otro video, podemos comprobar que este también quedó con la pantalla completa. ¿Cómo hacemos para saber qué, qué es para toda la pista? Digamos, si le doy en insertar pista de video, y este video lo pongo arriba, como pueden observar, se han vuelto a restablecer las, los bordes negros, ya que, en este no, esta pista es nueva, y no, y no modifique su, como su relación, o no, o su, su, su tamaño. Bueno, yo lo, yo lo diría así, así que, pues, si queremos también, pues, lo modificamos así, y ya quedaría toda la pista. Así que, pues, eh, vamos a renderizar un pedacito, eh, vamos a renderizar, digamos, no sé, este poquitico y este acá. Muy bien, una parte bastante cortica nomás, renderizamos esto. Muy bien, yo tengo acá una plantilla, ya crea, que es de video de Helo 2, no se demora, no se demora nada. Y ya... Noventa y uno, y listo. Como podemos observar, el video que voy a guardar en el, en el escritorio. Y ya no se ven ninguna, ninguna tipo de, tipo de, de líneas negras. Pues acá se ven, pero cuando, a la hora de subirlos a YouTube, no se van a ver, porque si podemos observar acá un video sin, sin modificar, se pueden observar acá la línea. Pues bueno, chicos, este fue todo el tutorial del, del día de hoy. Espero que te haya gustado el video, y te haya servido. Si es así, por favor, like, comentar y suscribirte, agradecería un montón. Nos vemos en un próximo gameplay tutorial, no sé lo que sería nada. Hasta el próximo video, y hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.